Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a Gol México. Se movieron las redes en la cancha del estadio Solvier Fiel, donde la selección de México se enfrentó al conjunto boliviano en un partido de preparación antes de los enfrentamientos en la Copa América. En esta oportunidad, los conjuntos salieron con sus equipos alternativos. El equipo dirigido por el entrenador Jaime Lozano salió con mayor intensidad desde los primeros minutos y sirvieron ligeramente mejor que el equipo de Bolivia, quienes salieron prácticamente con el club Bolívar vestidos de la selección boliviana. El marcador en este partido se movió los 46 minutos luego de una gran definición de Efraín Álvarez, que recibió un pase de Monreal dentro del área y definió tranquilamente con parte interna. A continuación, sin más preámbulos, veamos el 3 Doritos después de México vs Bolivia. La selección nacional de fútbol de México no ve acción a nivel internacional desde el pasado 24 de marzo de este año. En esa ocasión cayó derrotada en la final de la Liga de Naciones de CONCACAF con un marcador de 2 a 0 ante el conjunto de los Estados Unidos y todavía están viniendo con un equipo alternativo, por lo que no tengo ninguna duda que nuestra Bolivia va a terminar goleando a estos mexicanitos porque ya sabemos que los mexicanos son bocones, pero a la hora de la hora... Peña, Jesús Gómez, cuidado, se prenden las alarmas en el equipo de Lozano, que salió a dar indicaciones. Jesús Alexander, te escucho. En 20 minutos, 21 minutos exactamente, no parecemos el rival molero que decía la prensa americana, no somos el rival molero que decían afuera que era el rival más fácil de México. En 21 minutos, no solamente México tuvo chance y la desperdició. Ahora, Bolivia creció mucho más, ha tenido una chance muy clara en los pies del Menona Saucedo y obviamente la gente se está ilusionando con esta selección y especialmente los bolivianos que nos están siguiendo en venir en Estados Unidos, en especial que pronto, si Dios quiere... Finalmente, en este caso, fueron uno del equipo finalista... Aquí está Huesca, pero está atrás, está el primero, viene el remate, el arco, gol. Gol, Álvarez, gol de México. En el primer minuto de juego, en la segunda etapa, marcado de izquierda a derecha lo de Huesca que vino sobre la línea lateral, sobre enganche para que venga a buscarla Ricardo Monreal y el pase filtrado atrás para que llegue Efraín Álvarez sobre el minuto de juego del segundo tiempo, 46 del compromiso. México se pone en ventaja, se pone en local, en ventaja, gana México a Bolivia 1 a 0. Bueno, prácticamente los errores marcados en el equipo nacional, no logró marcar bien la última línea, apareció muy bien al jugador Álvarez. Tocó la pelota de forma suave, no pudo hacer nada, Carlos Emilio Lampes, pero qué error, mirá qué error entre Yomar Rocha y Donel Justiniano. Se dejaron sobrepasar y claro, fácilmente perdió la pelota, pero entre dos jugadores y 13, o sea, una desplorabilidad total a la hora de marcar el equipo nacional. Se pone en ventaja. Jimmy Lozano buscará confianza en los partidos de preparación rumbo a la Copa América. Por su parte, Bolivia viene de perder ante Ergelia 3-2 y ganarle a Andorra 1 a 0 en la última fecha FIFA. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.